Bienvenidos a los Bendita TV Awards, el único premio de la televisión uruguaya elegido exclusivamente por el público. Seguimos buscando a la mejor perla del mes de agosto y estas son las tres nominadas de esta semana. Los conductores de Canción Nuestra volvían del corte, nadie les avisó y justo en ese momento hicieron un comentario con el que metieron la pata. ¿Cómo se aprecia en la perla? ¡Qué olor a pata! Yo, tell me what I want, what I really, really want. ¿Qué olor a pata? ¿Qué olor a pata? ¿Estamos al aire o no? Y claro que estamos al aire o no. Las cosas que pasan detrás de cámara. Yo dije que olor a pata. Uy, me tocó. Ay, pero a pata de cerdo. Daniel Castro mantenía un contacto telefónico con el vocero de la jefatura de policía de Canelones y lo enfocaron justo cuando estaba pegando un rezongo a alguien, como podemos ver en la perla, Castro Gruñón. Our house in the middle of a street. Our house. Bien, un asalto sangriento en un estacionamiento de un hipermercado de la Costa de Oro. ¿Qué se puede informar a esta hora, Aznares? Bueno, los delincuentes tomaron el portafolio que trasladaba dicho coleado y se dejaron a la cuba hacia la ciudad de Montevideo, de Tampa, de Granada. Bien, bien, bien. Bien. ¿Cerra en contra de Calentón? ¿Se enfucó? Omar estaba conversando con sus compañeros de Ola Vecinos y cuando quiso nombrar un actor norteamericano, demostró que al igual que Daniel Alejandro, su inglés no es muy fluido. Como podemos ver en la perla Jinping We will, we will rock you ¿Se acuerdan que no hace mucho tiempo llegó a América Latina Incluso estuvo acá con el Pepe Mufica Atento Jinping Jinping Sí, claro Champagne 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 Habrá empezado a recordar ¿Cómo está Champagne? Con el Champagne ¿Ah? Con el Champagne Jinping No olviden entrar a nuestra página de Facebook Para votar por su perla favorita La ganadora de esta semana Disputará el Bendita TV Awards A la mejor perla de agosto Y a fin de año competirá para ser elegida Como la mejor del año Y ganarse un viaje de placer a Río de Janeiro